Amigos de Cuadratín, ¿Cómo les va? Qué placer saludarles en esta oportunidad. Cuídense, por favor, la recomendación que siempre les hacemos. Mira, arrancaron los Juegos Olímpicos de Tokio veinte veinte, ahora en el dos mil veintiuno, Juegos pospuestos el año anterior por la pandemia de COVID diecinueve y que se realizan, pues, en un mundo donde no han cambiado mucho las cosas en temas de COVID desde el año anterior. Si bien hay gran parte de la población o una buena parte de la población vacunada en el mundo, las variantes de COVID se han vuelto más agresivas y los casos de contagio están subiendo en todo el mundo. Estamos prácticamente en todo el orbe sobre la tercera ola llamada así de una serie de aumento de contagios de COVID diecinueve en todo el mundo. Tokio no es la excepción, Japón no es la excepción, hay un estado de alerta, un estado de emergencia y en medio de esto se está realizando ya la justa deportiva de los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos donde el gobierno ha anticipado que si suben drásticamente, sustancialmente los casos de contagio, se cancelarán, se suspenderán definitivamente, aún y cuando se encuentren ya sobre la marcha. ¿Qué podemos esperar de Tokio 2020? Bueno, pues en términos generales, que nos sorprenda la tecnología, que el tema del 8K, del 5G se ha utilizado por los organizadores, por las televisoras. Habrá que recordar que los Juegos Olímpicos y las Copas del Mundo de Fútbol es donde las televisoras cada cuatro años sacan a la luz lo nuevo en tecnología, los eventos deportivos lucen, ayudan mucho para lucir todo esto y los Juegos Olímpicos no serán una excepción. Hoy más, incluso, más necesario todo esto cuando se van a realizar sin público en las tribunas y donde toda esta alternativa de realidad virtual y de tecnología, pues ayudará tanto a deportistas como a espectadores para disfrutar de algo más normal, si se puede llamar así, la realización de estos Juegos Olímpicos. La realidad es que los Juegos Olímpicos de Tokio son una bandita, un curita en la gran sangría que ha tenido el mundo y que sigue teniendo por la pandemia de COVID. Unos Juegos Olímpicos, que está claro, se realizan por compromisos de mercadotecnia, de patrocinio y no por respeto al deportivismo, al espíritu olímpico y a los atletas. Muchos de ellos, evidentemente, llegarán más o menos fortalecidos porque el ciclo olímpico ya se rompió, ya no se cumplió y pues se van, así es como se va a competir. Vamos a ver qué pasa en términos generales con los Juegos Olímpicos y hasta dónde llegan. Ya hay contagios de atletas, ya hay contagios de comité organizador, entre todos, pues a los pocos días de arrancar esta justa ya suma más de 100 contagios. Y en la parte de México, ¿qué podemos esperar? Mire, de entrada el fútbol arrancó ganando y eso es muy bueno, le gana Francia, lo golea 4 por 2. Vence a una de las selecciones favoritas, no sólo para clasificar primero en un grupo muy complicado donde están México, Japón y Francia como los equipos a vencer en este sector, sino además, en general, Francia favorito para los Juegos Olímpicos. Así que el golpe es muy importante en todos sentidos, de entrada porque en un torneo tan corto, el ganar el primer juego prácticamente asegura la clasificación a la siguiente etapa 2, porque la manera en la que se hace, goleando, yendo siempre al frente, saliendo de problemas, goleada de 4 por 2, un marcador amplio, pues le da a los futbolistas, al cuerpo técnico, la confianza de que este es el camino y ahora los presionados serán los japoneses en el siguiente enfrentamiento, que será precisamente entre México y Japón en el tema del fútbol. ¿Qué más podemos esperar? Bueno, vamos a ver si esta delegación es capaz de cumplir las expectativas, los pronósticos, que tienen arriba o abajo más o menos 20 medallas para esta delegación. ¿Cuáles son los deportes donde podemos esperar cuando menos buenas actuaciones? El propio fútbol en la rama varonil, el boxeo, los clavados, el atletismo, sobre todo en temas de medio fondo y de fondo para los atletas mexicanos, el tiro con arco, el taekwondo, por supuesto, los clavados, insisto, son fundamentales para una buena actuación. Hay una mezcla de deportistas que están de salida en esta justa, el equipo mexicano de clavados por primera vez va completo, en el taekwondo, pues hay una renovación de atletas, entonces será para muchos sus primeros Juegos Olímpicos, pero es sobre todo una prueba de fuego para Ana Gabriela Guevara. Más allá de que en el aspecto deportivo en México, los grandes logros de los atletas son producto de su esfuerzo individual, del apoyo de sus entrenadores, del compromiso que tienen con ellos y de la familia del deportista que apoya, pues también la estructura oficial tiene que salir al frente. Mira, Gabriela Guevara podría estar en tres escenarios y está en uno, como directora de la CONADE, como titular de la Comisión Nacional del Deporte, podría ser candidata, ganadora o perdedora, no lo sé, pero al Estado de Sonora, que es lo que se decía ella quería, dejar la CONADE antes de los Juegos Olímpicos, e irse a las elecciones que recién acaban de pasar como candidata al gobierno del Estado de Sonora. O bien, haber sido despedida o renunciar, envuelta en declaraciones, en investigaciones de una red de corrupción de malos manejos. No son todos, no es unánime las acusaciones sobre Ana Gabriela Guevara, nunca han sido así en el deporte mexicano, pero extraña que las tenga. Alguien de quien se esperaba tuviera una administración terza, aplaudida por todos, porque es una deportista de élite en nuestro país, y no son muchos los deportistas de élite en México, pero que además había sufrido por las malas administraciones anteriores. Sin embargo, hay quienes han cuestionado, ya han denunciado, ya han promovido investigaciones oficiales que las hay a esta administración de Ana Gabriela Guevara. Bueno, pues los resultados de estos Juegos Olímpicos son ya parte de esa administración. Vamos a ver si es capaz esta delegación mexicana de solventar una buena actuación, que justifique más allá de todo este proceso de cuatro años, de tres años, en este caso que ha tenido Ana Gabriela Guevara al frente de la CONADE, si los Juegos Olímpicos que están ya en marcha son capaces de respaldar el trabajo de Ana Gabriela Guevara. Igual que los atletas se preparan cada cuatro años para estos compromisos, porque aquí es en donde se ve la realidad del deporte de todo el mundo, los comités deportivos de cada país hacen lo propio, apoyando a los atletas de cada país. En este caso, la gente de México, la CONADE, el Comité Olímpico Nacional, trabajan con ciclos olímpicos para que en estas justas se vean los resultados. Juegos Centroamericanos, ya se sabe, México es potencia. Todo lo que envuelve a Centroamérica y dónde está México, hay una marcada diferencia. Empieza a hacerse la competencia más fuerte, más reñida en los Juegos Panamericanos. Y, por supuesto, los grandes logros, la élite se ve en los Juegos Olímpicos. Es la gran prueba, pues, no solo para la delegación de atletas mexicanos, sino para la titular de la CONADE, Ana Gabriela Guevara. Hasta aquí dejamos el comentario, amigos, nada más nos despedimos de pasadita, así como para quitarnos la tentación de hablar sobre los audios filtrados en el tema de Florentino Pérez. Nunca debieron de existir, no los entiendo. Si así habla de los que le han dado resultado, ¿cómo hablará de aquellos que realmente han pasado de noche en el Real Madrid? No puede llamar vividor a un hombre como Emilio Butragueño, no puede llamar a normal a Cristiano Ronaldo o a Mourinho, más allá de que el futbolista sea complicado. No pudo haber declarado nunca que quiere quitar de medios de comunicación a varios periodistas que le son incómodos. No puede porque es el presidente del Real Madrid y porque es uno de los hombres más poderosos económicamente hablando del planeta en materia de negocios, pero sin embargo lo hizo. Y hoy me parece que cuando menos moralmente está desacreditado para seguir siendo presidente del Madrid. Ojo que estos audios datan del 2006, una época en la que él ya había dejado su primera etapa, su primer periodo como presidente del Madrid, pero de cualquier manera regresó y eso es lo que toma fuerza. Si no hubiera regresado, sería simplemente la opinión de alguien que estuvo ahí en algún momento. En España, algunos medios se han autocensurado y han decidido no sacar estos audios que fueron grabados de manera clandestina en una comida y que el periódico El Confidencial ha sacado ahora la luz pública motivados no sé por quién, pero justo cuando Florentino Pérez está también en el ojo del huracán por el tema de la Superliga. Yo me quedo con dos de todos los que ha señalado ahí que son Iker Casillas y Vicente del Bosque, porque de ellos más que hablar, o que sí lo hace de manera personal muy, muy peyorativamente, me llama la atención cómo se expresa deportivamente de ellos. A Iker Casillas lo llama cortito de miras, dice que jamás debió haber sido el portero del Madrid, que no está para eso, no estaba para eso en 2006, y a don Vicente del Bosque, como técnico, le dijo que no sabía entrenar, simplemente que no entrenaba, que él no sabía nada de eso. Y Casillas ya se ha visto que el otro portero era mejor que Casillas. Pobre hombre, no tiene, no tiene, no tiene, no tiene de frente, no te preocupes. Yo le conozco perfectamente bien. Es un tío sin ninguna, vamos, sin ser muy corto, y además se le nota, cuando se lleva a lo mejor lo peor con su novia, se le nota, está ausente. Es una cosa, es como un niño pequeño. Es como un perrito faldero, es como un morigote. Es una cosa infantil. A Del Bosque no le ofrece el trabajo, porque todo el mundo sabe que no es entrenador, pero es que porque, yo lo verdad es que esto no lo puedo decir, porque no le quiero ofender, pero la gente sabe, el mundo del fútbol, que es muy, muy varios minutos y tal, saben que no es entrenador, joder. Yo os pediría una cosa, que habléis con los presidentes de los Icas, nada más, para que los Icas, la sensación que él tuvo. No hay problemas de Del Bosque, porque mira, Del Bosque no es entrenador. ¿Cómo ha hecho ese entrenador? ¿Cómo ha hecho ese entrenador? No es de equipo grande, lo que tú quieras, no sé qué, pero es entrenador, pero Del Bosque no es entrenador. No es que no lo veas. A la postre Iker Casillas y don Vicente del Bosque comparten ser campeones del mundo con España, campeones de Europa con la selección española, y en el caso de Iker Casillas también campeón de Champions. Ahí la duda es, más allá de opiniones personales desafortunadas, ¿qué tanto sabe de fútbol Florentino Pérez? Porque este Madrid que ha sido ganador en los últimos años de la mano de Zinedine Zidane como técnico y de la mano de Florentino Pérez como presidente, pues puede presumir, sí, de muchos títulos que son fundamentales, es importantísimo, pero de fútbol no. Y quizá aquí encontremos parte de las respuestas a por qué este Madrid, que ha sido el más exitoso en la época moderna del fútbol para sí mismo, después de la época de los 30s, 40s, este es el Madrid más exitoso de su historia, este que dirigió Zinedine Zidane en dos etapas, presidido por Florentino Pérez, pero que en materia de fútbol no ha dejado ningún legado, ninguna historia. Amigos de Cuadratín, pásenla muy bien, nos escuchamos en una próxima oportunidad. Hasta entonces.